¿Quién es Tom? Hoy se los explicaré para los que no le conocían. Tom es un personaje pelado, que tiene una chompa completa, y además usa zapatos. No como a George que ni sus patas se ven. Tom también es el hermano de George, pero también es molestoso. Pensativo, desesperado, y al 20% vegano. Tom es boliviano, y además se queda frustrado ya que trabaja en una mercancía tan aburrida. Amigos de Tom. Un amigo de Tom llamado Alan Grant. Otro amigo de Tom es Sonic. Un heroico personaje que te salva el hambre es, Capitán Pizza. El siguiente es Rayman, Venom. Mordecai y Eva. Lo que tiene miedo Tom. Tiene miedo en perder su casa. Tiene miedo en morir. Tiene miedo a las alturas, acrofobia. Tiene miedo a desafiar un accidente. Tiene miedo a animales muy grandecitos. Tiene miedo a ser doxeado. Y tiene miedo a ser perseguido por alguien. Lo que odia Tom. Odia perder en un juego estresante. Odia a su trabajo. Odia a que sus dispositivos tengan virus. Odia a rateros. Y odia a tener poco dinero. Y bueno mi gente, eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar su like, comentar, y suscribirse. Ahora si, nos vemos mis queridos panas.